El pueblo dominicano celebra hoy 27 de febrero la fiesta de la independencia nacional, la más importante de las efemérides patrias. Un día como hoy en el 1844, los patriotas dominicanos Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros, liderados por Juan Pablo Duarte, proclamaron la separación de Haití, que desde el año 1822 gobernaba por completo la Isla de la Española. La historia de la independencia nacional se remota a la época de Cristóbal Colón, cuando éste llegó a la Isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, durante su primer viaje a América en el 1492. La capital de la República Dominicana, Santo Domingo, fue el primer asentamiento de España en el Nuevo Mundo. En el siglo XVI, la Española fue el puente entre el Caribe y la América continental, bajo dominio español. A medida que la importancia de la isla fue disminuyendo en el siglo XVII, los españoles se vieron obligados a entregar la parte occidental de la isla, conocida hoy como Haití, a los franceses en el 1697 y el resto de la isla un siglo después en el 1795. Toda la isla fue conocida entonces como Santo Domingo. La parte dominicana no se adaptó bien a este cambio en la cultura, y pronto después de que la parte haitiana en la isla ganase su independencia en el 1804, Francia perdió el resto de la isla para siempre en el 1809. El intento de los dominicanos de ganar su propia independencia fue detenido por los españoles, ya que recuperaron el lado oriental de la isla en virtud del Tratado de París en el 1814. Siete años después, los dominicanos lograron la independencia y expresaron la esperanza de unirse a la República de la Gran Colombia, que hoy casi comprendería Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en el 1822, Haití conquistó toda la isla gobernándola durante 22 espantosos años. Durante la ocupación haitiana, Juan Pablo Duarte, desde Santo Domingo, creó una sociedad secreta llamada La Trinitaria, y planeó un golpe de Estado en contra de los gobernantes haitianos. El 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte y el resto de La Trinitaria lograron la independencia de la República Dominicana como un Estado soberano con un cañonazo desde la Puerta del Conde en Santo Domingo, e izaron la bandera azul, roja y blanca de la República Dominicana. Hoy, en el Día de la Independencia Dominicana, los locales honran a sus padres fundadores, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, en la Puerta del Conde en Santo Domingo, donde se llevó a cabo la Declaración de la Guerra de la Independencia el 27 de febrero de 1844. ¡Gracias!